La noche se volvió trágica para los habitantes del municipio de Diriomo. Lágrimas y dolor deja un accidente de tránsito. Pedro José Quiroz, de 36 años de edad, perdió la vida luego de ser impactado por la motocicleta en la que viajaba Francisco Javier Morales, de 58 años, causándole la muerte de manera inmediata. Al lugar se presentaron autoridades del Ministerio de Salud de Diriomo, pero ya era demasiado tarde. Quiroz había perdido la batalla. Sí, ya le encontramos síndromes vitales. Aparentemente puede ser causado su muerte por una fractura clandencefálica, pero la coalición se lo pasó llevando. No tenía síndromes vitales ya cuando nosotros venimos al lugar. Al lugar se hicieron presentes miembros de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional para levantar información sobre el hecho y determinar el grado de responsabilidad de los implicados. Testigos fuera de cámara aseguran que el accidente ocurrió debido a una imprudencia peatonal. Será la Policía Nacional quien esclarezca los hechos. Con la colaboración de Fidel Morales para Crónica TN8, informó Auxiliadora García. ¡Gracias! ¡Gracias!